El hombre gato, todo lo dice aquí, el hombre gato, todo lo llama, el hombre gato, se cubrió todo, está conmigo, se cubrió todo. El hombre gato, todo lo llama, el hombre gato, todo lo llama, el hombre gato, todo lo llama, el hombre gato, se cubrió todo. El hombre gato, todo lo llama, el hombre gato, se cubrió todo, está conmigo, se cubrió todo. El San Joaquín, el hombre grande, dice que va a sacar la rola suña y la otra puña, le afecta bien el cuello, quien se le diga parando, le afecta bien el cuello, seguimos bailando esta noche, el San Joaquín, el hombre grande, quien conoce, el hombre grande, quien conoce, el hombre grande, el San Joaquín, el hombre grande. Yres. Buenísimo. Como la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, las palma. Y hacemos trencito El tren, el tren, el tren, el tren, el tren, el tren, el tren El tren y el santo aquí Dale 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 Hacemos trencito todos Hacemos trencito esta noche Hacemos trencito esta noche El tren, 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 el tren Vamos que salgo paso papá Hacemos trencito Camarón, que se duerme Camarón, vamos con ti Se lo lleva a la corriente El tren, el tren, el tren, el tren, el tren Así está mi corazón Así está mi corazón ¿Qué hace Martín? ¿Qué hace Martín? Camarón, que se duerme Camarón, que se duerme Se lo lleva Vamos ¿Qué está loco de Martín? ¿Qué está loco? Así está mi corazón Así está mi corazón Tu amor Se lo lleva siempre Dale Hacemos trencito Mira Daniel Daniel ¿Dónde está Daniel Pico? ¡Eh! ¡Eh! La corriente Camarón Que se duerme Gracias Gracias gente ¡Vamos! Gracias ¡Vamos el señor Camarón que se duerme 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 Llegó la nena, y va de buen bombón, de chocolate, de su sabor. Llegó la nena, y va de buen bombón, de chocolate, de su sabor. No vaya a San Juanín, papá, suena el bombazo, suena. No vaya a San Juanín, papá, suena. No vaya a San Juanín, papá, suena. No vaya a San Juanín, papá, suena el bombazo, su sabor. Bon, bon, de chocolate, bon, bon De El vivir, hay que hacer yo De chocolate bebé, de sabor De Unibre, de bon, bon De that, de rega, de cerebro De chocolate, de chocolate De chocolate bebé La incorporante de quien suena no es el año que no conoce